¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les estaré hablando un poco sobre este gran e histórico futbolista colombiano Carlos Alberto Valderrama Palacios, apodado el pibe Valderrama. Carlos nació en Santa Marta el 2 de septiembre de 1961. Es el primer colombiano en ingresar al salón de la fama del fútbol, distinción que se llevó a cabo el 12 de noviembre del año 2014 en la ciudad de Pachuca, México. El pibe es hijo de Carlos Valderrama y Juana Palacio. Su padre, quien fuera conocido por su apodo Jaricho, fue jugador profesional y actuó con la selección departamental del Magdalena, así como con el equipo profesional de Santa Marta, el Unión Magdalena. A su vez, el pibe es hermano de otros ex futbolistas como Alan y Ronald Valderrama, y primo de Didi Alex Valderrama y Miguel González Palacio. Carlos jugaba después de las clases del colegio en la cancha de la arena a la castellana del barrio Pescaíto en Santa Marta. Es mundialmente conocido como el pibe, apodo que le fue dado por un argentino amigo de su papá. En argentina pibe significa niño o joven. Valderrama fue un volante de muy buena técnica. Participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Fue incluido como miembro FIFA 100 por Pelé y ocupa el puesto 1939 en el lugar del ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX, publicado por la IFFHS del 2004. Valderrama ganó muchos reconocimientos, entre ellos Mejor Futbolista de América en 1987 y 1993, y títulos como el Campeonato Colombiano con Atlético Junior en 1993 y 1995. Se le recuerda como la máxima figura de una destacada generación de futbolistas colombianos que lució desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90, de la que formaron parte René Higuita, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, Adolfo Valencia, Albeiro Usuriaga, Iván René Valenciano, Freddy Rincón y Fausto Asprilla, entre otros importantes jugadores. También suele ser considerado como uno de los máximos ídolos del Junior de Barranquilla por la hinchada y por la misma institución. Su primera participación internacional con el equipo colombiano fue en 1981, integrando el representativo que jugó un torneo amistoso en Brasil y otro, el Juventud de América en Ecuador. El médico Gabriel Ochoa Uribe lo convoca por primera vez a la Selección Mayor de Colombia en 1985 para enfrentar los partidos de la serie de repechaje válida para la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 1986 a celebrarse en México. En 1987 y bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, participa en la Copa América de 1987 de Argentina. Valderrama marcó un gol con el triunfo 2-0 ante Bolivia en la primera ronda y se destacó igualmente en la victoria del 3-0 ante Paraguay, con lo cual el equipo colombiano avanzaría a las semifinales, cayendo 2-1 contra Chile. En el juego por el tercer puesto, Colombia enfrenta a la campeona mundial reinante argentina con Diego Maradona a la cabeza y le vence 2-1. Culminado el certamen, Valderrama obtiene el título de mejor jugador del torneo y en diciembre recibe el galardón como mejor futbolista de América otorgado por el periódico uruguayo El País. En febrero de 1994 y durante un partido de preparación a la Copa del Mundo, Colombia enfrentó a Suecia en Miami. Se presentó una acción en la que el jugador Kenneth Anderson barrió fuertemente a Valderrama dejándole seriamente afectado. Sin embargo, el pibe aguantó unos minutos más y lleno de ira cobró venganza de manera violenta contra el propio Anderson, por lo que el juez del encuentro lo expulsó, siendo esta la única vez que vio la tarjeta roja, mientras integró la selección tras, hasta ese entonces, unos 60 partidos internacionales. Durante la transmisión del encuentro, hay una recordada toma de Valderrama en la banca colombiana con una bolsa de hielo en la rodilla y con un gesto que evidenciaba su total furia. La lesión del menisco lo obtuvo fuera de las canchas por 53 días y le alcanzó a especular con su no participación en el Mundial. Colombia era sin duda uno de los equipos que generó más expectativas en el Mundial, al punto que el propio Pelé la daba como favorita para salir campeona. Sin embargo, la selección tuvo un bajo rendimiento. Para muchos, afectada por las amenazas y presiones externas de todo tipo, fue eliminada en primera ronda, situación que desembocó en la trágica muerte del defensa Andrés Escobar. Su última etapa con el equipo nacional colombiano fue en la eliminatoria al Mundial de 1998 y en el propio Mundial francés. Después de una campaña brillante en 1996, donde el equipo cafetero era primero invicto de un desplome en 1997 que amenazó con la eliminación, la selección finalmente se clasificó tercera, faltando una fecha. Durante la eliminatoria, Valderrama le marcó un gol a Uruguay y a Bolivia, en Barranquilla, y a otro en Argentina, en Buenos Aires. El segundo partido entre los gauchos y cafetero traje el recordado 0-5. Sin embargo, el saldo general no fue bueno pues Colombia quedó eliminada en primera ronda. En el tercer partido de la primera ronda ante los ingleses, el jugador inglés David Beckham intercambia su camiseta con el volante colombiano y le expresó su admiración al final del encuentro, que a la vez fue la despedida simbólica de Valderrama del fútbol internacional, la culminación de un ciclo importante para el balompié colombiano. Fue internacional con la selección de fútbol de Colombia en 111 ocasiones, 10 en Mundiales, 30 en eliminatorias sudamericanas mundialistas, 27 en Copa América y 44 amistosos, y marcó 11 goles con la selección. Valderrama anunció su retiro del fútbol el 12 de abril del 2003 y su partido de despedida fue programado el 1 de febrero del 2004 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, tras conversaciones informales con la directiva hacia el cuerpo técnico de Unión Magdalena, Valderrama aceptó la invitación para unirse a la pretemporada con el club el 5 de enero del 2004. Su retorno al fútbol con 42 años de edad no se concretó al Valderrama a ausentarse del primer entrenamiento. Pese al revuelo que causó la noticia en su natal Santa Marta, recibí una invitación para cumplir mi sueño de terminar mi carrera en el Unión. Tenía cita el 5 de enero a las 6 de la mañana para entrenar pero me levanté a las 8. Cuando esta situación se presenta uno se da cuenta de que es mejor irse, declaró a los medios de comunicación el día siguiente, efectivamente poniendo fin a su carrera como futbolista. Aunque su último partido oficial por la Liga de Estados Unidos fue con el equipo Colorado Rapids en septiembre del 2002, apenas el 1 de febrero del año 2004 se realizó su partido de homenaje por su retiro oficial. Al encuentro de despedida asistieron figuras importantes como José Luis Chilaver, Diego Armando Maradona, Enzo Francescoli y sus amigos y compañeros de la selección, y el cantante y admirador Carlos Vive. Asistieron esa noche 56 mil espectadores al Estadio Metropolitano de Barranquilla, que no dejaron de ovacionar al emblemático 10 del equipo colombiano en su despedida. Antes de iniciar el partido, el himno nacional fue interpretado por Joey Arroyo. El partido se disputó entre los equipos Amigos de Colombia con el uniforme blanco y Amigos del Mundo con el uniforme azul, y terminó un 3-3. El gol fue marcado por el mismo Valderrama antes de salir de la cancha y ser reemplazado por su hijo Alan. Actualmente el pibe sigue relacionado con el mundo del fútbol. Valderrama sube resúmenes del fútbol colombiano y de las eliminatorias sudamericanas de la Comebol en su canal de YouTube, con regularidad en los cuales también da su opinión sobre algunos partidos y de vez en cuando entrevista a algunos personajes importantes en la historia del fútbol colombiano en la sección Un rato con el pibe. Valderrama ya cuenta con más de 200 mil suscriptores en su canal de YouTube. El pibe Valderrama, aparte de su particular forma de llevar el cabello, también ha sido y será recordado como una leyenda del fútbol sudamericano y una voz autorizada en materia de fútbol. Así que después de toda esta trayectoria, coméntanos sobre qué te apareció la carrera del gran pibe Valderrama.